Hoy vamos a cubrir cómo aprender cualquier idioma que te interesa desde cero con estos tres pasos que he aplicado y aplico a nuevos idiomas. Aquí están los tres pasos. De primero, como siempre o casi siempre. La base es el vocabulario del idioma que te interesa. En segundo, una inmersión en el idioma la más completa posible que puedas. Y el tercer paso, tratar de escribir. Y el inicio a hablar, sea con ti mismo o con otros individuos. Comencemos con el vocabulario. Para eso puedes usar todo tipo de elementos que sean disponibles de manera gratis en mayoría, para la mayoría de gente. O sea, libros que puedes prestar en la biblioteca, aplicaciones que puedes tener en tu teléfono como Duolingo, YouTube, Internet en general, escuchar podcast en el idioma que te guste, Netflix para series o películas en el idioma de interés, y otras aplicaciones o plataformas que te permitan escuchar el idioma. Usa lo que puedas para agregar vocabulario del idioma que te guste. Tienes que tener seguridad de que las palabras o las frases que estás aprendiendo sean correctas, es lo único que tienes que verificar. Trata de ir a tu ritmo conforme el tiempo que tengas, conforme el nivel de energía que tienes. Yo comienzo a estudiar todo tipo de vocabulario de introducción, de conversación de base. ¿Por qué? Porque las primeras frases que vas a usar en ese idioma, por la mayoría, va a ser de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y conversar con alguien después de introducirte. Esas frases son comunes en todos los idiomas y te va a permitir iniciar una charla, una conversación con alguien. También estudiar frases comunes de todos los días, que usas todos los días, para poder integrarlas y usarlas en esas primeras conversaciones cuando vas a iniciar a hablar en ese idioma. Yo en este estado nunca estudio verbos o todo lo que es la estructura gramática del idioma. Mi focus es sobre todo lo que es charlar, hablar para que sea lo más útil posible y que pueda usar el idioma lo más rápido posible. Y la cosa más importante que tienes que intentar es aprender de una manera que te divierta, que estés contenta, contento, que tengas ganas después el día siguiente de seguir aprendiendo. Todo tipo de motivación o algo que vas a hacer o que vas a ir a una tienda que hablan ese idioma y vas a comenzar a usar esas frases. Algo que te dé esa motivación, que te dé esa energía para seguir aprendiendo. Cada uno es diferente, entonces no va a tener el mismo interés por ese tipo de conversación o ese tipo de palabras. Entonces tienes que buscar lo que a ti te interesa, comenzar en eso, aprenderlo bien, introducirle bien y comenzar a solidificar esa base de vocabulario en el idioma que te interesa. Pasemos ahora a la inmersión. Y la inmersión es tratar de oír y ver lo más seguido posible el idioma que quieres aprender. Tratar de estudiarlo unos 15 minutos, así de vocabulario, cosas así más de repetición y unos 30 minutos tal vez de ver una serie, videos de YouTube o cosas así que te permita oír y estar en contacto con el idioma. Para resultados, eso no va a llegar así mágicamente. Tienes que ponerle tiempo. Lo más tiempo que le pongas, los más resultados tendrías que te puedes esperar, pero también tienes que darte cuenta de tu ritmo de absorción del idioma. Hay individuos que van a aprender súper rápido porque tienen una buena memoria y van a poder agregar de más en más palabras y combinarlas para hacer frases y comenzar a usar el idioma súper rápido. Hay otros que van a tomar mucho más tiempo y va a ser más complicado. Entonces, cada uno tiene su ritmo. Tú tienes que buscar tu ritmo para seguir aprendiendo y lo que dije hace unos minutos de estar contento, de tener energía, de encontrar una motivación para seguir aprendiendo. Eso es la clave. Si tienes amigos, amigas, que ves regularmente y que ya conocen ese idioma, mucho más. Porque ahí cada semana los puedes llamar o los puedes encontrar, verlos y tratar de usar lo que has aprendido la semana anterior y presentarles a ellos tu progresión, qué sabes, qué otras palabras aprendiste, qué tipo de frases puedes decir y tratar de ya comenzar a hablar con ellos. Es algo que puedes hacer. Tienes que acostumbrar tu oído y tus ojos a ver el idioma lo más posible para que sea lo más común y agregar vocabulario, agregar una buena pronunciación, comenzar a tener así un poquito más de facilidad a construir frases o cosas así simples para permitirte ya usar el idioma lo más rápido posible. Con YouTube y Netflix trata de usar esos sistemas en el idioma que quieres aprender. Si estás estudiando inglés, pon las series o las películas en inglés con subtítulos en inglés también. Así puedes ver las palabras, cómo se escriben y agregar a tu vocabulario al mismo tiempo. Si ya has visto series en tu idioma que ya conoces, nativo, es una buena idea de regresar a esas series, repetirlas. Yo aprendí con Friends y aprendí con Seinfeld mi inglés y aún ahora miro esas series porque me gustan repetir y repetir y creo que alguien que comienza puede combinar ese aspecto de divertirse y aprender y ver que cada vez que se mira ese capítulo o que regresas al capítulo un mes después o algo así y que entiendes más, más, más de lo que pasa en el capítulo, te va a dar una motivación, vas a estar un poquito más alegre de comprender más y también de poder ver que tienes una progresión en aprender el idioma que quieres, que te gusta. Entonces, para terminar, aquí siempre tener un contacto lo más seguido posible con el idioma todos los días si se puede para habituarte y poner eso en tu rutina de todos los días y así ver la mejor progresión día a día. El tercer paso y es un poco más difícil te va a tomar mucho más tiempo va a ser de usar todo tu vocabulario y tratar de escribir frases al principio simples el hecho de escribir esas frases te va a ayudar a organizar un poco cómo piensas cómo usas esas nuevas palabras en el idioma no tengas mucho no le des mucho tiempo a construir frases que son perfectas sino frases que puedes usar en el idioma hablado entonces digamos una frase que se dice entre amigos tal vez no se va a escribir de la misma manera si la ves en un libro pero yo mi focus inicial es de construir frases que voy a usar cuando estoy hablando con personas con amigos con parientes para poder discutir y hablar y usar el idioma en ese contexto si quieres después ya agregar cosas ya más de estructura gramática verbos y cosas así y hacer frases ya perfectas si se puede decir así ya eso es otro nivel entonces pero para iniciar yo creo que es la manera de verlo el focus es más de el idioma hablado más que el idioma escrito y bueno la construcción de esas frases te va a ayudar a comenzar a hablarlo si sos alguien que no hablas mucho con gente que no conoces usa tus amigos trata de ver si puedes conectarte con alguien que hable el idioma que te interesa pero poco a poco comienza a usarlo lo más pronto comenzas a hablar lo mejor va a ser aunque los inicios no son necesariamente buenos siempre uno hace errores o cosas así pero eso es normal nadie aprende así de un solo entonces primero puedes practicar con ti mismo solo hablar así repetir repetir puedes también usar canciones canciones y repetir la canción tomar la letra de la canción y repetir para la pronunciación una serie puedes agarrar unos 30 segundos o un minuto y repetir palabra por palabra lo que se está diciendo en esa serie puedes hacerlo así para pasar del nivel de solo vocabulario a comenzar a hablarlo eso es muy importante entre más hablas más te vas a habituar o vas a tener vas a tener ganas de hablar el idioma que quieres aprender y eso es algo importante como dije vaya varias veces si tienes amigos trata de usarlos y de pedirles un poco del tiempo que tienen para hablarte un poquito no sea que unos 5 minutos es suficiente para pasar pronunciación nuevo vocabulario frases que con las que tienes problemas o también si tienes problemas con la pronunciación ellos te pueden ayudar y decirte ah no esta palabra así se dice en este contexto así se dice también o cosas así entonces te pueden ayudar a confirmarte o completamente cambiar algo que no comprendiste bien o que no entendiste bien estos son los tres pasos iniciales que yo aplico y que creo que son normales y lógicos para alguien que está iniciando o aprendiendo un idioma se aplican a casi todos yo creo que los unos que no se aplican son los que donde la parte escrita es completamente diferente de lo que ya conoces a eso es algo ya mucho más difícil pero el focus en el hablar de todos los días en situaciones de todos los días yo creo que se aplica a todos todos tienen un interés de hablar con alguien solo decirles si están bien o no les preguntar preguntarles cómo se llaman qué hacen en qué país viven o cosas así entonces ese tipo de charla creo que todos pueden aspirar a poder hacerla en el idioma que te guste y después ya ir a otro nivel mucho más con mucho más vocabulario y agregándole cada día más para tener un mejor nivel hay un montón de tipo de aplicaciones en internet que puedes usar para tratar de buscar gente que hable o español o inglés o francés o cosas así a veces gratis a veces hay que pagar o cosas así entonces yo estoy tratando de ver lugares donde puedo encontrar gente de todos los países y de ver ahí cómo puedo practicar o verificar esas cosas con respecto al idioma que estoy estudiando espero que te haya gustado saludos y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias.